¿Qué tranquilidad podemos sentir frente al mirar este papel? Son años, años de lucha, años de espera. Como me decía la ceñito que está aquí, ya tiene el pelo blanco de tanto esperar. No habrá más incertidumbre, ya nadie les podrá quitar esa parcela, ese terreno. Y es por eso que yo los bauticé como títulos de esperanza, porque a partir de ahora se abre una nueva historia. Una historia en la cual ustedes van a poder acceder a créditos, van a poder acceder a subsidios. Con este título van a poder ir a algún banco, a alguna financiera y poder pedir un préstamo para mejorar el capital de trabajo. Pero también con techo propio van a poder acceder a fondo mi vivienda para mejorar la vivienda. Y como también ya lo han dicho, a partir de esa vivienda poder tener una mejor calidad de vida. Ahí vamos a trabajar con el alcalde para apoyarlo en aquellas zonas donde ya no se requiera levantar estas pistas para ventubar agua o para traer el agua. Y ahí fortaleceremos ese componente de pistas y veredas para que aquellos que viven puedan bajar a un precio más cómodo. Porque sabemos que las mototaxis cobran más caro cuando la pista no está en buen estado. Entonces es importante que estas pistas y veredas se den. Pero más importante aún es el agua y el saneamiento. Tenemos dos proyectos con ustedes. Y si me demoré era justamente porque estaba en una reunión con el equipo de CEDAPAL y con el equipo de PASELC. No solo para ver el nivel de avance de las obras de aquí, sino de todo Lima. Así que mi compromiso, vecinos y vecinas, de que el proyecto de agua y saneamiento se va a dar. Ese es mi compromiso el día de hoy.